15 minutos antes que nosotros no fuéramos, pasó el móvil por acá. Pero pasa una vez. ¿Hasta ahora tuvieron algún tipo de respuesta? ¿Se encontró algo? Nada, nada. No es policía. El chico de acá atrás, policía. En la otra cuadra, policía. Para allá, una cuadra es policía. Estamos rodeados de gente que nos tiene que cuidar. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Lo raro es que nadie escuchó nada. O sea, ningún vecino escuchó nada. Si ves cómo quedó la puerta, esa puerta con algo la tuvieron que golpear. Acá no quedó un fierro, no quedó nada. ¿Con qué la golpearon? ¿Cómo hicieron para llevarse todo? Nos comentaba fuera de cámara que parece que el que entró fue una persona, él o la que entró fue una persona chiquita porque... Tiene que haber sido un menor porque el agujero que quedó en la puerta era un agujero chiquito. Nada, nada. O sea que el que entró es una persona chica, pero... ¿Cómo hicieron para llevarse todo? Una persona sola no pudo haber sido porque la cantidad de cosas que se llevaron y cómo rompieron la puerta, una persona sola, eso no lo... Aparte por lo que se ve no distinguieron nada, se llevaron todo lo que podían agarrar. Lo que venía, hasta remedios, nada. Y en invierno nos robaron el motor, la bomba, todo, todo. Abrieron la parrilla, se llevaron cocina. Estamos acumulando expedientes de denuncias. Ya tenemos una carpeta porque ya la verdad... Y aparte, digo, nunca nos solucionan nada porque nunca nos llamaron a decir señora tenemos esto. De la motosierra le di el nombre, el color, la marca, todo. Hace 20 años que la tenemos. Me pedían boletas. ¿Boletas de qué te voy a dar? 20 años. Es una cargada eso. Chicas, ¿cómo piensan seguir todo esto? Y mirá, le estamos poniendo onda para seguir adelante porque ahora tampoco nos podemos ir hasta que no arreglemos todo. Y la verdad que es como que estás pensando si volver o no, si salís, que alguien se quede en la casa. O sea, venís a disfrutar, a pasarla bien. Tenés todo al día, mantenés los impuestos, mantenés todo y no ves un respaldo de nada. ¿Para vos cuál sería la solución inmediata? La solución inmediata sería que la policía se ocupe porque si ellos saben quiénes son los chorros, no pueden decirte, ah, sí, son tal y sabemos y no hacen nada. Porque acá los del barrio saben quiénes son y si lo saben los del barrio, lo sabe la policía también. O sea, yo lo que sentimos es que estás desprotegido, tanto de parte del municipio, porque esto acá la noche es una boca de lobo, como de parte de la policía que no te cuidan. Ni te cuidan ni te dan una respuesta. Porque ya te digo, nosotros anoche cuando estábamos haciendo la denuncia, nos avisaron de que mandaban algún móvil a tal lado, que sospechaban que tenían nuestras cosas y no tenemos novedad. O sea que, o sea, por el momento no nos podemos ir porque no podemos dejar la casa así. Pero la verdad que no te da ganas de, ni de seguir viniendo, ni de nada. Uno viene, no viene a disfrutar, viene una guerra. Porque nos pasa de todo, de todo nos pasa. Como yo le dije a la chica que nos estaba haciendo el expediente, dice, porque veníamos siempre cinco mujeres, y le conté que estábamos jugando a las cartas, la una de la mañana, estábamos nosotras tres y dos amigas. Y la puerta de adelante, que debe tener la herida, una puerta gorda así, nos tiraron un tremendo piedrazo de ahí, como para que salgamos. Y nos asustamos. Ya uno hasta eso deja. ¿Eso cuándo fue? En el invierno, no sé. Ellas siempre vienen en noviembre como para acomodar la casa por si la alquilan en enero. Y en febrero venimos siempre nosotros, que son los dueños y familiares. Y entonces ellos en noviembre vienen siempre para arreglar lo que haya que arreglar, y estaban las cinco mujeres solas. O sea que ya ni estando adentro. O sea, siempre te da miedo irte y dejar la casa sola. Pero también es cuando estás. A los piedras o limpias no tienen. Te digo, nosotros estamos acá, ya nos robaron. Teníamos bancos de plaza ahí, se llevaron los bancos de plaza. El motor. Un año ya van tres veces que violentan las rejas. Esta vez no pudieron violentar la reja, rompieron la puerta. La cerramiento al hijo de ella con todos los bolsos también. Los bolsos de los chiles, de los chiles. O sea, en menos de cinco años tuvimos más de seis, siete robos. Porque es en los últimos años. Eso ya genera que uno ya no tenga ganas de volver, ¿o no? Y no, y seguramente. ¿Ves que dice? Se vende. La casa de enfrente es lo mismo. Está en venta porque están cansados de que les entren a robar. Atrás de nosotros. Son gente que están desde antes que nosotros acá. Porque ya es la amistad de pasar los veranos acá con la gente de enfrente. Son chicos tan chiquititos, nos conocemos todos. Y venden la casa porque no quieren, ya están cansados. Cansados. A ellos también les robaron el bombeador en la misma época que robaron acá. Y dice, ya estamos cansados. En vez de venir a disfrutar, venís a hacerte mala sangre. A ellos también el año pasado cuando estaban, le entraron, le llevaron la televisión, todo. Y parece como que están observando que nos fuimos nosotros, que se fueron ellos. Y aprovechan, ¿viste? Y saben cuáles son las casas que es de gente de turista, ¿viste? Que en realidad nosotros tampoco somos turistas porque con los años que hacemos que venimos acá, ya tenemos hasta vecinos que viven acá conocidos. Sí, mucho. Pero cada vez te da menos ganas, la verdad que no, no, esto cada vez, año a año se ve que está peor.